Extra, urgente Diuson se opone a excluir al patriota de las boletas en California porque es antidemocrático Dick Morris dice, decisión de Colorado que irrita la democracia Tres razones para cuestionar si el patriota realmente está considerando a la neoconservadora Nikki Haley Como vicepresidenta El duro 2023 de Kevin McCarthy Comenzamos el bloque informativo en Extra News El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom Criticó los intentos de bloquear al presidente patriota de la boleta estatal Y enfatizó la importancia de los procesos democráticos No hay duda de que el patriota es un riesgo para nuestras libertades e incluso para nuestra democracia Según Newsom Pero en California derrotamos a los candidatos en las urnas Todo lo demás es una distracción política, afirmó Newsom en el post El patriota recientemente enfrentó la descalificación de las elecciones primarias republicanas de Colorado Luego de un fallo de la Corte Suprema del Estado La orden se suspende temporalmente a la espera de una decisión final del Tribunal Supremo Otros estados, incluidos New York y Maine, están considerando acciones similares La vicegobernadora, Eleni Conalakis, candidata a gobernadora en 2026 Instó a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber A explorar todas las opciones legales para eliminar al patriota de la boleta electoral El senador estatal demócrata, Dave Bean, propuso un proyecto de ley Que permitiría a los residentes de California presentar una demanda para bloquear a candidatos no elegibles Aunque su aprobación, antes de las primarias presidenciales del 5 de marzo Parece poco probable debido al calendario legislativo Meses antes del fallo de Colorado Los legisladores estatales demócratas también instaron al fiscal general de California, Rob Bonta A acelerar una decisión sobre la elegibilidad del patriota para las urnas Conalakis enfatizó la importancia de defender el Estado de Derecho a la luz de la decisión de Colorado Y afirmó, esta decisión trata de honrar el Estado de Derecho en nuestro país Y proteger los pilares fundamentales de nuestra democracia Weber, en respuesta a la petición de Conalakis, no confirmó el cumplimiento Y enfatizó que las decisiones sobre la inclusión del patriota en la boleta Deben alinearse con las leyes y procesos de California Dijo, me guío por mi compromiso de respetar el Estado de Derecho Nuestro compromiso y respeto por el Estado de Derecho Ha guiado y seguirá guiando nuestro rumbo en esta materia La adhesión a este país, principio fundamental Tan esencial en nuestra democracia, incluso frente a la presión pública Ayudará a inspirar la confianza en nuestras elecciones y nuestros procesos electorales De otro lado, la descalificación del presidente patriota de las elecciones primarias presidenciales de Colorado Por parte de la Corte Suprema del Estado Es un desafío irritante para la democracia estadounidense Y muchos estados demócratas probablemente harán lo mismo Dice el consultor político Dick Morris Pero no creo que el fallo de Colorado vaya a durar 5 minutos frente a la Corte Suprema Dijo a un medio Había todo tipo de motivos para rechazarlo, dijo Morris Nunca fue condenado por ninguna interacción ni nada por el estilo Es un desafío tan irritante para la democracia estadounidense Pero sabes, me parece fascinante que la campaña de Joey o la gente anti-Trump Estén publicando un anuncio que ahora compara al patriota con el dictador italiano Benito Mussolini y el expresidente venezolano Hugo Chávez y Augusto Pinochet y otros líderes Bueno, al mismo tiempo es Joey o el pueblo de Joey El que está tratando de mantener al patriota fuera de las urnas Y negar a los estadounidenses el derecho a votar por presidente Y si no hay nada más elemental para la democracia que eso, yo no sé qué es El histórico fallo de 4-3 de la Corte Suprema De Colorado el martes, que probablemente será retomado por la Corte Suprema de Estados Unidos Convierte al patriota en el primer candidato presidencial considerado no elegible Para la Casa Blanca en virtud de una disposición constitucional Rara vez utilizada que prohíbe a los funcionarios que hayan participado en insurrección o rebelión De ocupar un cargo El patriota prometió apelar el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos Y el Tribunal de Colorado dijo que retrasaría el efecto de su decisión Hasta al menos el 4 de enero del 2024 para permitir una apelación El esfuerzo por excluir al patriota de la boleta Es uno de los argumentos más fuertes para votar por él, dijo Morris Lo que está impulsando su campaña A la velocidad vertiginosa que es Y dándole la solidaridad Y solidez que tiene es el esfuerzo de los demócratas por detenerlo Si están tan decididos a detenerlo Debe indicar que él es el verdadero bien Que realmente está desafiando al established bien Que realmente se está oponiendo al Estado profundo Y que realmente está siendo atacado por ellos, añadió Morris De otro lado, las redes sociales Están zumbando por un informe del medio CBS De que el patriota está preguntando a sus aliados Sobre Nicky Halley como posible compañera de fórmula Mi reacción inicial fue de indignación Ante la idea de que él siquiera lo considerara Luego, respiré y me di cuenta De que tal vez no fuera cierto Si es cierto, el patriota no aprendió nada Sobre cómo interactuar con Unity Paris Guam Durante su primer mandato Esa experiencia con republicanos del establishment Como Mike Pence, Reince Priebus Y al menos una docena de otros miembros de alto perfil De su administración Debería haber sido suficiente Para decidir que solo los patriotas de ideas afines De America First deben estar en su lista Afortunadamente, no creo que sea cierto Por múltiples razones Y aunque sé que una simple consulta Por parte de su personal no significa nada Vale la pena verlo No hay razón para reaccionar negativamente Ante un informe de los medios corporativos Basados en fuentes anónimas Aquí hay tres razones Por las que es una buena práctica Cuestionar la validez del rumor Se sabe que el patriota Se ha reconciliado con no simpatizantes políticos En el pasado Persiguió a Ted Cruz Con algunos de los hechos más negativos Inimaginables en 2016 Meses después de la convención Los dos eran prácticamente amigos Y el nombre de Cruz Estaba en un par de listas Del patriota como posibles nominados A la Corte Suprema Dicho esto El patriota nunca consideró seriamente a Cruz Ni a ninguno de sus principales oponentes Como compañeros de fórmula Aunque Pence había respaldado a Cruz Como gobernador de Indiana Su respaldo fue visto como tibio E incluyó múltiples elogios Hacia el patriota Algunos especulan Que en realidad Ayudó al patriota más que Cruz Es casi seguro Que eso le ayudó a conseguir El visto bueno como vicepresidente El patriota ha perseguido bastante a Halle No ha desatado El mismo nivel de furia Que usó en 2016 Contra Cruz Pero ponerle el apodo De Bill Bryan Es muy personal Halle también ha sido extremadamente crítica Con el patriota Y si ella está en su lista Los demócratas La citarán mucho en los anuncios Estas circunstancias No dejan mucho espacio Para una candidatura unificada En las elecciones generales Hay noticias no reales Hay otros medios importantes Que son más parciales que CBS Pero ningún otro medio Ha sido tan inexacto en los últimos años Son los Rolling Stones De las cadenas de televisión CBS Se ha ganado la reputación De informar rumores Que no funcionan Y este puede ser uno de esos casos Hasta que lo escuchemos De una fuente creíble Cercana al propio patriota El rumor debería tratarse Como una experiencia de vida Contada por Brian Williams Las encuestas No solo están equivocadas Están manejadas Se utiliza para impulsar Una narrativa E impulsar cualquier agenda A que los poderes fácticos Quieran en un momento dado Eso no quiere decir Que todos los resultados De las encuestas Sean fabricados Pero todas las encuestas Deben ser cuestionadas Por ejemplo Hay una encuesta Que muestra a Halley Con una desventaja De cuatro puntos En New Hampshire Eso es tan ridículo Que ni siquiera La vincularé Ni volveré a mencionar Esa fuente claramente negativa En mis escritos Lo más cerca Que puede estar En New Hampshire Es 20 puntos menos Y sospecho Que es peor que eso Pregúntense Si conoce A alguien En el mundo real Que apoya a Nicky Halley Yo no E interactúo diariamente Con docenas De votantes republicanos Los partidarios Los partidarios de Halley Son fantasmas Son rumores Son producto De la imaginación De Unity Paris One De otro lado McCarthy tuvo Una mala racha Como presidente De la Cámara De Representantes Después De que las Deslucidas elecciones Intermedias Del 2022 No arrojaron La mayoría impactante Que los republicanos Intentaban manifestar McCarthy Tuvo que luchar Con uñas y dientes Con 15 votos Para tomar el mazo De una prensiva Conferencia republicana El mandato De McCarthy Detrás del mazo Se complicó Aún más Por una mayoría De cuatro escaños Que se fue reduciendo A medida que avanzaba El año La escasa mayoría Requirió Que el ahora Ex presidente De la Cámara De Representantes Se movilizara Y llegara A un acuerdo Para lograr Que las prioridades Del partido republicano Llegaran a la meta Pero la negociación De acuerdos En Washington Tiene sus riesgos Diferentes alas Del partido republicano Querían cosas diferentes En una variedad De temas Incluida La financiación Gubernamental La presidencia De McCarthy Fue arruinada Por el representante Republicano De Florida Matt Gaetz Quien abandonó Una resolución Privilegiada Para destituir A la hora Ex presidente Después de que La Cámara Aprobara Una resolución Continua Para financiar Al gobierno Otros siete Republicanos Se unieron A Gaetz En la medida Aprovechando La escasa Mayoría Republicana En la Cámara Y los demócratas En la Cámara Se unieron A ellos Para derrocar A McCarthy De supuesto La medida Desató Una lucha De casi un mes Para reemplazar A McCarthy En la que Tres importantes Republicanos Fueron Fueron Rechazados Del cargo Y culminó Con la histórica Elección A mitad Del Congreso Del presidente Mike Johnson Republicano Por Luisiana Matt Cardi Presentó Su renuncia Al Congreso El 20 De diciembre Y su último Día oficial En el cargo Se fijó Para el 31 De diciembre Su renuncia Reduce Aún más La mayoría Del partido Republicano En la Cámara De Representantes Especialmente A raíz De la destitución Del deshonrado Ex representante Republicano Del partido Republicano En New York George Santos Del Congreso Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias